Amigo estilócrata, bienvenido a Estilocracia. Mira, trabajar desde casa puede sonar beneficioso, porque tienes a tus seres queridos, tienes un horario flexible y todo lo necesario, y literalmente tienes todo a la mano. Sin embargo, también es difícil y peligroso, ya que si te distraes, puedes caer en la procrastinación, perdiendo productividad y obstaculizando tu trabajo. Por ello, hoy te vamos a dar 7 recomendaciones para que seas productivo y exitoso en el home office. Primero, determina una oficina o un área de trabajo. Si no tienes una habitación que puedas convertir en oficina, busca un lugar en donde puedas trabajar por largo tiempo. Evita lugares cómodos como la cocina, la mesa del sofá o el mismo sofá frente a la tele, ya que resultan altamente tentadores. Eso no quiere decir que debas estar incómodo, sino lo no bastante cómodo como para fracasar. 2. Reserva periodos de tiempo largos para el trabajo. Es verdad, trabajar desde casa nos da horarios más flexibles, pero a la vez también nos da más interrupciones. Debes asegurarte de tener periodos largos de tiempo para trabajar con eficacia. Puedes hacer breves pausas después de unas horas consecutivas de trabajo. En estos espacios es cuando puedes hacer algo más allá del trabajo. 3. Agrega decoraciones personales. Los espacios de oficina que caes en de adorno son, según un artículo publicado en SiteNet Journal, el espacio más tóxico para trabajar. Colocar imágenes, plantas o colocar cualquier decoración que te guste, te ayudará a mejorar la productividad, pues se demostró que las plantas en la oficina ayudan a los empleados a ser un 15% más productivos. 4. Stock con equipo necesario. Si tu trabajo implica papelería, es importante que antes de tener tu jornada laboral, te abastezcas de todo lo necesario. Si tu trabajo no requiere estos elementos, es importante que tengas todo listo y las menos distracciones posibles, ya que ir constantemente a la tienda por suministros es una pérdida de tiempo y de atención. Si tienes todo lo necesario, es más fácil ser eficiente. 5. Intenta salir de casa todos los días. Algo que podría volver loco a cualquiera, es estar en casa 24 horas por 7 días seguidos. A lo mejor ir a la tienda es tu pretexto ideal para darte un descanso necesario, pero eso te quita atención y productividad. Lo ideal es que salgas nada más a caminar, y que hagas un poco de ejercicio, que te despejes de la cabeza y puedas reorientarte. Busca formas y horarios para hacerlo y trabajar sin contratiempos. 6. Haz una lista de tareas y no pospongas. Un aliado para evitar fracasar y distraerte es hacer una lista con las actividades y tareas que debes realizar. Esta lista de verificación te ayudará a visualizar tu progreso. Cuando seas productivo, tendrás un tiempo que podrás emplear en ti. Es importante que no pospongas nada. Así, crearás un ciclo y recordarás que, si estuvieras en la oficina, es algo que definitivamente no podrías hacer. 7. Cuídate. La alimentación es primordial a la hora del trabajo. Asegúrate de comer bien para no tener que dejar tu trabajo cuando te dé hambre. O asegúrate de no hacer paradas continuas para ir a la cocina. Programa siempre un descanso para el almuerzo y otro para la hora de la comida. También debes cuidar tu vestimenta. No andar de pijama todo el día, pero tampoco de traje, claro. Usa algo con lo que te sientas cómodo y formal. Eso te ayudará a sentirte concentrado. Trabajar desde casa, amigos estilócratas, ya no parece tan sencillo, ¿verdad? En realidad se requiere mucha disciplina y, sobre todo, cuando se está comenzando. Una vez siguiendo estos consejos, estamos seguros que lo lograrás mucho más rápido y serás más productivo y exitoso. Hasta la próxima. Sándwich de manzana Primero, vamos a necesitar rebanadas de pan, jamón, queso panela y la manzana asada. Luego cubrimos con la otra pieza de pan. Si nos apetece, podemos hacer un club sándwich. Para servir, acompañamos el sándwich con la ensalada de lechuga morada, coco rallado, semillas de girasol, bañado todo en vinagre balsámico. Y acompañamos con aderezo de mango. Eso es todo. ¡Gracias!